Lo conocí de potrillo Y yo le puse el cordillo, cordillo Porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo Nada más para las trincheras Cuando ya vi que era oro Le compré su buena silla Cuando ya vi que era oro Le compré su buena silla Mi treinta, treinta, canana y pistola Y mi cordillo decía, decía Ya se nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi cordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Mi cordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos, perdidos Por Obregón, Encelaya, Encelaya Nomás lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Y nos fuimos para Chihuahua Nació bajo de una higuera su madre Fue y llegó a final Le llamaban la Catrina Y al potrillo el cantador Era un potro con más frío Que otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío Resulto muy corredor Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Miserito como el rayo Era de muy buena ley Cuando era de falsa rienda Daba ventaja a su madre Muy pronto dejó a su padre Con dos cuerpos le ganó Era de pelo retinto Dos alvo y con un lucero Muy fachoso y picotero Y lindo de corazón Era lindo mi caballo Era mi amigo más fiel Miserito como el rayo Era de muy buena ley a su madre Y la factura ients Todavía me llena Era de muy buena Y la verdad Era de muy buena Ag television Coronado Y la verdad Gracias por ver el video.